Mari Kiki, Mari Kiki, Mari Kiki abusadora El nombre a mí me gusta no me lo quita tú señora verbote이 instrug��ğim Lewis du 있는 slope pero eres Mari Kiki puttaki yao bus tzisses Yo estoy de besito y tú me das wiki Pero todos sabemos que tú eres mariquiqui Me das wiki, me das wiki, me das wiki Me das wiki, me das wiki, me das wiki Me das wiki, me das wiki Tostad quiyéo pero eres mariquiqui Kiking, tostad quiyéo pero eres mariquiqui , tostad quiyéo pero eres mariquiqui Tú que enamoras, todas las mujeres te quieren guillar Porque tú eres ponca, 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 ponca Porque tú eres ponca, ponca, ponca Porque tú eres ponca Yo te doy besito y tú me das wiki Pero todos sabemos que tú eres mariquiqui Pero todos sabemos que tú eres mariquiqui Me das wiki, me da wiki Me das wiki, me das wiki Wiki. Ay wiki. Ay wiki. Ay wiki wiki. Ay wiki wiki wiki. Ay qui. Qué bello. Cu cunté aquí ya, pero porque si no vayamos. Quiqui, quiquhn, quiquhn, quotesquita guillao Pero eres mariqui, quiquhn, quiquín, quiquín Tu software gurus, pero eres mariqui, quiquín, quiquín Bárbaro Ponca, ponca, ponca Ponca, ponca Ponca, ponca, ponca Pero a todos sabemos que tú eres mariqui Ponca, ponca, ponca Guillao, guillao Suena en tu cocina, la familia musical DJ Giorgi, con la bestia La Delphi, la más bella Noto Blue Music, Alberto Soñadora Eury, el chico lindo Esteli, el modelo, Christopher La Saúl Esto es para todos y todas Que se lo disfruten Gracias por ver el video